¿Qué tal amigos de la Guía del Ocio? Pues aquí estamos una semana más, como no, para no perdernos ni una, nos hemos venido como no, al Parque de Atracciones Tivoli, al Teatro de Tivoli, para disfrutar de una de esas actuaciones en las que vamos a reírnos de lo lindo. Mi cámara, Dani y yo, nos hemos venido directamente a ver la actuación de Los Morancos. ¿Del Mangaleta? Ah, mira, buen sitio. ¡Qué buen chiringuito en Marbella! ¡Uy, uy, uy! Bueno, buena noche sabemos que ha venido gente de todas partes porque nos ha encontrado unos amigos de Madrid. Hoy unos amigos de Burgo, de verdad, Burgo precioso. ¡Qué bien se veranía en Burgo, eh! ¡Oh, joder! Y qué blanco te pone. Hay gente de Málaga, evidentemente. ¡Sí, bien, bien! ¡Bien, bien! Hay gente de Córdoba, ¿no? ¡Los cordobeses, bien! ¡Eso es lo que inventaron el antra! No, esos fueron los americanos. No, los cordobeses inventaron el antra. ¿Los cordobeses, por qué? Sí, porque tú cuando llegas a un médico, ¿qué le dices? ¿Se puede? Y te dice el médico, ¡antra! ¿Tira? Es que yo no sé por dónde voy. ¡Villaden, chate ahí, coño! ¿Villaden? ¡Villaden, que te llaman el pobre Miguel! ¿El pobre Miguel, por qué? Hace mucho tiempo que no sale. Pero si ha llegado ya a su casa, por fin. No me diga. ¿Y qué te crees que le ha dicho la mujer? ¿Qué le ha dicho? ¿Ha preguntado alguien por mí, cariño? No, la cosa de milagro, que milagro. Hay gente de Bilbao también, ¿no? No, de Bilbao, qué bonito. Qué bonito Bilbao, con los cojones. Es broma, si hay... No, hay... Esto ya estuve de allí, que pasó. ¡Precioso! Hay gente de... ¿Cómo van a huertecitos por ahí? Por Bilbao, que la verá. Oye, ¿y catalanes? ¿Hay catalanes? ¿Cómo van a ver catalanes? ¿Qué sí estoy pagando? ¿Puede ser que son catalanes? ¿Estoy catalanes? Señores, un aplauso, que han pagado. Oye, ¿te está pasando los catalanes? ¡Cinco catalanes! ¡Estoy la hostia! Que los catalanes son muy buenas personas. Sí, pero tienen a la virgen negra, y tanto pedirle. Oye, yo tengo un amigo catalán que se acueste con la cuñapa para no gastar a la mujer. ¿Para qué me he dicho que soy catalán, coño? Hay que ver ese catalán, y fíjate que son catalanes, tienen tres niños. Si fueran andaluzes, eran diez. Sí, ¿verdad? ¿Por qué entiendes tú a qué pareja más buena? Mira, yo tengo un primo catalán. ¿Cómo? Ah, que él es de baza. Es que, claro, ahora disimula, esa es su baza. Tengo yo un primo catalán que ha tenido un accidente en un todoterreno en los Pirineos, y hasta ha llevado tres días con los hierros aquí, la ventanilla allí metido para poder salir, hasta que la han encontrado, de la cujoja, y la andó así la ventanilla y dice, yo ya di la semana pasada. ¿Y venían a salvarlo? Es que horroroso mi primo catalán. Vamos, que los catalán, una cosa, de verdad. Señora, ¿qué llega la chica de oro, a las más tarde? ¿Pues pasa este plan con el código de barra, esta mujer? ¿Me entiendes ya? Esté tranquilita. Señora, mira, 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 mira las pocas. ¡Bajate, niñata! Con tu madre. Con todas las familias. Oye, mira, no pasó una cosa, yo no soy racista, pero quiero que lo sepáis porque es que... Como está uno de los verán yendo por la y para otro, he llegado a una de estas gasolinera que hay ahora tan cómoda que le tiene que echar tú la gasolina. Es verdad que el surtidor habla más que tú. Sí. Y como le coge a la máquina del tabaco al lado, no te echan cuenta. Y si quiere hablar y no te dejan. Esta que hay un tío detrás de una ventanilla. ¿Qué es esa? Tres. Dice, toma, gilipollas. Págamelo y yo no te dejan los pocas. ¿Qué es lo que hablamos? Y he entrado yo en la gasolinera y había un coche de estos de los moros cargados hasta la mitad de la gasolinera. ¿A qué era un pollo? ¿Eh? ¿A qué era un pollo el código? Digo, un pollo. Un peullo. ¿Por qué dice eso? Porque todos los moros tienen un pollo. Es un peullo. ¿Qué? Te me va la... Mira. Y estaba en el coche cargado, claro, el hombre. Con que estaba el otro allí. En la ventanilla metido. En la gasolinera, ¿no? No sé. Toda que me he tenido que poner a hablar con él. Como el tío era moro y yo moranco. Y ya. Ahí que estaba el hombre. Imagínate, mira. Ves para acá. ¿Qué? Ponte aquí como si fuera tú un surtidor. ¿Un surtidor o qué? Vale. ¿Eso qué es? La manguera. Ahora tiene que sacarla. ¿Y yo te cojo a ti la manguera? Al surtidor. Te lo cojo al moro. Yo no te lo cojo. Vamos a empezar ya bien la noche, por favor. ¡Hasta luego! ¡Ya! Tiene que verlo por algo dos minutos. Ya, hablamos de los que van en la... En la microondas. Otro microondas para arriba. Esto arriba, venga. Abajo, para arriba. Hasta la montaña. ¡Hasta luego! Nada más minutos, te jode. A ver, bienvenido. Oye, tú eres el surtidor y yo el moro. Tú sí eres el surtidor y tú eres el moro. Y entonces digo... ¿Qué es el surdidor? ¿Qué es el surdidor? ¿Qué es el surdidor? ¿Qué es el surdidor? Si no lo miras el surdidor. ¿Qué es el surdidor? ¿Qué es el surdidor? Sonido. No. Oye, mira. Oye, mira. Yo no soy racista, ¿eh? Pero ha cogido el hombre de la manguera este el surtidor. Ha elegido. ¡Hala de su too Tu Madre! Eso del elegido es el surdidor. Primero desde la... escribiéndole la carta a los reyes magos a veces rapaz si eso dice que el rey magos queremos tres machetes tres puñales tres cuchillos y si tiene cojones que nos traiga el negro es que luego es que está la cosa para no salir porque desde los del 11 de septiembre hay que ver qué pasa lo que se formó con las torres la única la más lista la europea la torre de pisa había un avenido a venir un palado es verdad no porque es que vamos de otra tontería una otra pero yo lo que no 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 imagina cómo quedó aquello porque claro todos estos sábados llenos de polvo porque una obra da mucho polvo y más no un ataque de terrorista el edificio de las naciones unidas como se quedó con lo grande que es lleno de mierda para pintarlo de nuevo y quien lo pintó quien te cree que fue a dar el presupuesto del edificio que un morito un morito por mi madre oye no se enfadan ni los bolos y los catalanes y si se enfadan ahí a lo que vengo tú imagínate que tú eres el director de las naciones unidas y yo vengo a darte el presupuesto para pintar el edificio yo vengo de morito pongo la cara de morito tiene que andar como anda los moritos la cara en una olla de pimientos morrones y por eso tengo esta cabeza no te ha puesto el pecho de punta no se me ha quedado un poco así se me ha caído el pelo al verlo oye en la segunda es la segunda vez que vení este año por aquí por el parque de atracciones y la segunda vez que pero soy fijo ya todos los años bueno nos han hecho fijo ahora vamos a la jefe la han contratado y para casa del terror porque comentamos un poquito porque vosotros ya lo del tema de la humadita y eso lo habéis dejado un poquillo aparte habéis cambiado el espectáculo completamente sí pero no la hemos dejado lo que pasa que la están descansando las pobres tienen vacaciones estamos en agosto que se han llevado a las pobres y también hay mucho dolor de pie muchas cosas y a descansar las humaditas y el espectáculo como lo como lo habéis cambiado de tal manera que siempre que venís a tiboli hacéis una cosa completamente diferente tenéis esa imaginación para cambiarlo todo de pe a pa eso como de dónde sale la inspiración de los morancos de un bote de aerosol que tenemos en mi casa sí 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 no te lo puedo decir porque si no nos copiarían y eso tiene copyright y de morancos o de morancos o que te que habla tu de morancos o si te ha llevado trabajando te la ha llevado tú ahí pero yo calentito verdad en él estaba trabajando con nosotros allí ha estado de cámara y la verdad es que lo ha hecho francamente mal y dani que dani que dani es que dani no lo ve nadie dani es un hombre de la cámara sujetando la cámara bueno dani es un fenómeno dani está ahora mismo comiéndose los paquetes de pipa en de dos en dos y ahí está el día oye comentarme un poquillo vosotros el tema el tema del del verano como lo tenéis de gala porque supongo que tendré mucho trabajito la gente se está quejando de operación triunfo y como no son humoristas son cantantes que no nos afecta no nos afecta no nos afecta oye jorge césar césar los morancos están aquí peleando ya yo me voy a ir a decir pillo rascas y os pido que me mandéis un saludito a todos los oyentes a todos los telespectadores de la guía del ocio pero bueno televisión que eres un cabrón se te me está diciendo hombre no no me digas no no te he dicho pues mira un abrazo a todos los amigos de la guía del ocio que sois buenísimas personas y por favor no ve esto y no ve esto porque este es roba cartera un abrazo a todos y muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros adiós